Platíquenos, les tocó abrir el escenario rodeo en el Nortex, ¿cómo les fue? Melissa, qué bonito nombre, así es mi esposa. Bien, bien, muy bien, la verdad que a pesar de la dinámica del evento que es rapidísima, pues tratamos de tocar los temas que hemos grabado, pues no todos, pero obviamente la mayoría de los éxitos que tenemos a través de los 28 años de carrera. Con este evento prácticamente se está cerrando el 2021, pero platíquenos para el 2022 qué es lo que viene con Tiranus. Ahorita estamos en tres producciones discográficas, bueno, cinco, cinco, llevamos tres. Son cinco homenajes de 15 canciones cada uno, el primero fue de Los Relámpagos, el segundo fue de José Jorge Jiménez y ahorita estamos grabando apenas el de Joan Sebastián. Muchas gracias. ¿Una pregunta, Chavos, de este lado? Buenas noches, Tiranus. Bueno, pues, ¿qué se sintió reencontrarse con el público de Monterrey? Pues sabemos que después de la pandemia, después de los eventos, pues muchos de ustedes tuvieron que alejarse de los escenarios y sin embargo el público de la ciudad de Monterrey se ha caracterizado por adoptar a los grupos y los vuelve sus consentidos. En este caso ustedes son uno de ellos. ¿Cómo se sintieron con este reencuentro? ¿Qué tal? Yo soy Juan Luis Montaño, bajo mi segunda voz del grupo. Pues en la personal se sintió muy, muy bonito, la verdad, porque pues ya teníamos un ratillo que no nos invitaban a un escenario así tan bonito acá de este lado. Y pues la respuesta de la gente, como tú comentabas hace un momento, pues fue muy bonito, la verdad que toda la gente es ahí en las canciones y es muy grande el apoyo que la gente de aquí de Monterrey y los alrededores le da a los grupos que algunos venimos de afuera, muchos muy buenos grupos que son de aquí. Y pues la verdad que muy, muy agradecidos con todo el público, con ese recibimiento tan padre y es un abrazo a toda la gente, ¿no? Así es. Gracias. En este tiempo de la pandemia, ¿qué es lo que han estado preparando los tiranos del norte? Sabemos de estas producciones discográficas, pero en cuanto a presentaciones los vamos a ver más seguido aquí en Monterrey. Esperemos que sí, primeramente Dios, por ejemplo, la siguiente semana estamos lo que es Culiacán, Sinaloa, Guasave, Sinaloa, el 26 estamos en Tocumbo, Michoacán, el 29 en la Rumita, Guanajuato, y empezamos el año trabajando el 8 de enero en la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Bien, chicos, de este lado. Ok, bueno, pues, ¿algo que quieran agregar? Agradecerles simplemente a toda la gente de Monterrey, que es como nuestra segunda casa, porque siempre lo hemos dicho, somos de Mexicali, y Monterrey es el lugar que más nos gusta visitar de toda la República Mexicana. Agradecerles que estén aquí, más que nada, para nosotros es un gusto. Bueno, chicos, antes de retirarnos de aquí, ¿me pueden regalar unas fotos para los muchachos? Claro. Por favor. Bueno, les quito aquí para qué. Gracias.